Las guerras mienten Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar Yo mato para robar Las guerras siempre invocan Nobles motivos matan En nombre de la paz En nombre de Dios En nombre de la civilización En nombre del progreso En nombre de la democracia Y si por las dudas Si tanta mentira no alcanzara Ahí están los grandes medios de comunicación Son dispuestos a inventar enemigos imaginarios Para justificar la conversión del mundo En un gran manicomio Y un inmenso matadero En un gran En que explosión En un gran profoundly ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué precio tiene la libertad? Si te la cobran, toda voy acá Hora por hora no lo ves Estás fuerte y no podés Encuentro puerta, comienza un saludo Mirar a un lado para hacerse el boludo Estar a un paso, estar en todos lados Vivir al límite ¿Qué es eso que nunca podés? Estás prendido fuego Grítalo fuerte y sin callar Encontrate el sistema Para lograr tu breve tiempo de año Cruzar fronteras, detiendo siempre algo No sé, espero la basura que huye Cuando tengo mis ideas y ninguna fluye ¿Por dónde viene la mano? Razón, consejo moral Decir que sí o de año De frente voy ¿Qué es eso que nunca podés? Estás prendido fuego Grítalo fuerte y sin callar Que están pintando escenario No me digan que todo está perdido Si es el curso de cero Fomentando miedo a tu amigo Una pelea interna No permitirá ignorar A los que trabajan cuando piensan que estará arriba Para que te vaya mal Una de dos Y pensar que no hacen el cielo Lo que tenía que hacer O no lo tenía que hacer Siento que es una copertura De una situación extrema Yo dijo la sonrisa No, 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 no No, 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 no Y si es eso peor Que no es la inspiración Que la canción No abre en tu cerda Que te saca concentración Mala onda Que te dan estos Hijos de puta Donde me hace falta droga Para sentir Ni un pedacismo de culpa Hay muchas cosas Que se pierden Por culpa De los prejuicios Te apoyas Y traídos Que oyando Que te apoyan Por los que niña El ojo Dándote por perdido No piensen Que todo está dicho Siempre hay más tragedia, donde a veces se saca la mejor manera de decir la verdad Gracias por ver el video 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 Ya no hay resultados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya no hay Yo No hay Gracias por ver el video No hay 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 Vos podés Vos podés, yo también Prisioneros de sus armas están Con puño en alto para explotar Nuestro grito de repudia Nunca va a coger Perdiste la chance de quedar tan bien Sigo pisando aunque se mueva el suelo Nunca va a coger Dispulto la chance de quedar tan bien Mejoraba a coger No mejoraba a coger Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es tu espíritu, tu espíritu de combate. Este es tu espíritu, espíritu de combate. ¡Suscríbete. 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 Me... ...y control! ¡Suscríbete. 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 Pero cuidado! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 No tienen voz ni razón Al fin de hecho es el blanco de los que no tienen voz ni control No tienen voz ni control Pausando el tiempo En Villa Sana, violencia social cruda Del uso al uso, muchos piensan que están en la luna Y no buscamos ser conocidos Sé que las letras algún día tengan un puto sentido ¿Cuál es el placer? ¿A dónde vos querés llegar? Es el sendote o vos mismo te querés encontrar En esa vuelta en la que te pones toda la vida Está en vos y sos o no una bola perdida Una y otra vez y supiste perdonar Sentiste el calor de recibir por dar Pausando el tiempo y no revertirlo Brilla más mi esperanza que cualquier faro encendido Construyendo tu camino mal lleno de error y espanto Sabiendo respetar a la muerte que va llegando Para tu mente, fíjate dónde está Piénsalo un segundo, todo el resto está demasiado Maldita impuesto que le ponen a tus días Vivís en un dibujo toda tu honrada vida A veces cuando escribo pienso en no ofender a nadie Pero cuando hablo y pienso no corri ni jordo a alguien Salud, dinero y amor Me queda tu sonrisa más me llena el corazón Salud, dinero y amor Me queda tu sonrisa más me llena el interior Si prostitutas ideas que se comparten Entre seres que las usan para que un día se salve el proyecto Como parecer sus semejante que busca manos lindas para que un día se salve Gracias por favor, perdón, permiso, no hay por qué Es así de simple, el respeto no lo ven Aunque sé muy bien mi nombre vengo y hacia donde voy Prefiero que las marcas a todos los que son el corazón Ol star, fuego... Ven pla a los que son el corazón Pues duas me ab nghi No, nunca sé que la ll voosa Estás atrás del cuocio y ganador Estás atrás del cuocio y ganador No corte ni jodo a alguien, mucha luz, dinero y amor Por favor, perdón permiso, no hay por qué